¿Quién, cuando ya no aliente, silenciosamente, llegará hasta ti? Y como el olvido, ya te habrá rencido, le dirás querido, al igual que a mí. ¿Quién borrará mis huellas, y encendiendo estrellas en la oscuridad? Abrirá balcones, romperá crespones, y pondrá canciones en tu soledad. ¿Quién será mi rebeiro? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo, a reinar en tu ser? ¿Quién, cuando ya me ausente, va a cruzar el puente que mande cerrar? Y pondrá colores, en tus insabores, y te hará olvidar, pronto mi pesar. Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir, a ver de cara la verdad, del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel. Y sé que nunca ese color, le fue a tu piel. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa, un anochecer? Y pondrá su empeño, en velarte el sueño, y lo harás tu dueño, casi sin querer. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu pelo, y en tu negro duelo, te pondrá un clavel? Y, a diferente, te verá la gente, nueva y sonriente, como un cascabel. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu pelo, y en tu negro duelo, te pondrá un clavel? ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu pelo, y en tu piel, quien, por sustituirme, y por destruirme, sin contemplación, romperá en pedazos todos nuestros lazos y sin compasión mi propio corazón.